El caso del virus del Zika y la Organización Mundial de la Salud predice que con el tiempo el Zika llegará a todos los países de las Américas. Así es, José. Vamos ahora con Vanessa O, que ya está en el aeropuerto de Miami, punto de enlace de tantos países. Con más información, Vanessa. Así es, según el Centro para Control y Prevención de Enfermedades, únicamente Chile y Canadá se salvarían de la llegada del mosquito. El primero debido al desierto de Atacama que lo protege, y el segundo a las bajas temperaturas. Con la detección del primer caso de Zika en Costa Rica, se eleva a 24 el número de países de las Américas donde se han registrado enfermos de Zika. No hay tratamiento ni vacuna para prevenir el virus, así que los Centros para Control y Prevención de Enfermedades advierten en especial a las mujeres embarazadas. Si tuvieran que viajar, que tomen todas las precauciones para que no los piquen los mosquitos. La aerolínea United Airlines anunció que le devolverá el dinero a los pasajeros que cancelen sus vuelos a los países afectados. American Airlines hará lo mismo, pero solo con las mujeres embarazadas que presenten una nota de su doctor. Mientras el grupo Latam dice que no cobrará cancelaciones o cambios de pasajes para las mujeres que esperan bebé. De lesiones y de riesgo a las personas. En Colombia se han registrado más de 16 mil casos de Zika. Esta joven embarazada ya se contagió y hoy teme por la salud de su bebé. Me vine para acabar a urgencias, yo le dije porque me dolía la cabeza. El país ha lanzado una campaña nacional para prevenir el virus, pero los pronósticos no son alentadores. Esperamos aproximadamente 600 mil casos de Zika en el país. Países como Brasil y El Salvador le están pidiendo a las parejas posponer sus embarazos. En la República Dominicana, donde ya se confirmaron 10 casos. El Estado Dominicano. Las autoridades realizan una cruzada nacional para evitar el contagio. En México, donde actualmente hay 18 casos de Zika, las autoridades de salud dicen que no hay que alarmarse, sino más bien protegerse. El virus se contagia con la picadura de un mosquito principalmente, pero según el CDC, se han reportado casos muy aislados de contagio a través de transfusiones de sangre o contacto sexual. Precisamente hoy se registró el más reciente caso de una persona infectada con el virus aquí en los Estados Unidos. Se trata de una mujer de Minnesota de 60 años de edad que había viajado a Honduras. Esto es todo por ahora. Ahora regreso con ustedes al estudio. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.